En 8.19, en eso fue lo que cerró y es un máximo al menos histórico al cual llegó el dólar ayer en esta jornada que como les decía, llama mucho la atención y genera incertidumbre especialmente en el mercado. Para analizar los alcances de esta alza, estamos con Sergio Tricio, gerente general de Rubik's. ¿Cómo está? Muy buenos días. Previo a este despacho hacíamos un análisis de todos los alcances que tiene esta subida del dólar, cómo puede afectar directamente al bolsillo de todos los chilenos y chilenas. Sí, bueno, obviamente que el dólar ha subido muchísimo en los últimos días, más de un 15% este año y eso básicamente representa la incertidumbre que está viviendo Chile en este momento. Los inversionistas se refugian en el dólar y eso va a tener consecuencias sin lugar a duda en los próximos meses de diferente índole. La más preocupante puede ser el aumento de la inflación, en que muchos bienes que nosotros adquirimos son importados y por lo tanto eso inevitablemente en el tiempo se va a ir traspasando y vamos a tener mayores precios en muchos productos que consumimos. ¿Qué tipo de productos van a ser los que en unos meses más vamos a encontrar a lo mejor más caro en relación al precio que tienen hoy en día? Claro, siempre cuando se habla de productos importados se logra un desfase por el hecho de que las importaciones no son de un día para otro y por lo tanto en el corto plazo no vamos a tener un efecto de aumento de precios, pero sí probablemente ya hacia el primer trimestre, segundo trimestre del próximo año se van a ir traspasando a precios, por ejemplo los artículos electrónicos, por ejemplo los automóviles nuevos, por ejemplo también la benzina, el combustible que también está indexado al dólar y que ya por ejemplo en el día de hoy estamos viendo un aumento en los precios de la benzina. Tenemos un tope porque pensábamos previo en el despacho de que ya el Banco Central ha tomado medidas de liquidez, está en 8.19, pero ¿hay un precio tope donde el Banco Central tenga que realizar una intervención para decir hasta aquí no más podemos llegar, no podemos superar esa barrera? Sí, los analistas, los diferentes economistas dan sus proyecciones respecto a dónde sería que el Banco Central pudiera llegar a intervenir, ya lo ha hecho el Banco Central cuando el dólar estaba muy bajo y ahí en ese momento, en esa oportunidad compraba dólares el Banco Central, ahora se espera obviamente que el Banco Central pudiera salir a liquidar dólares y ese nivel, que no es exacto, no es preciso, pero debería andar en torno a los 850 pesos, si el dólar llegar a esos niveles es muy probable que el Banco Central tome una acción más fuerte, más allá de las medidas de liquidez que ha entregado. Y esta medida sería, o sea, cuando lleguen los 850, son 30 pesos ya prácticamente de diferencia, y ahí se vería incrementada de otra forma la vida de todas las personas de nuestro país. Es que lo que pasa es que el costo de vida y el hecho de hacernos más pobres hoy en día como país por esta depreciación del tipo de cambio ya está. El tema es que no se extienda mucho más allá de los niveles actuales y por lo tanto lo que está hoy día en discusión es hasta qué nivel se tolera que el tipo de cambio siga aumentando y por eso esos niveles en torno a 850 pesos son en donde se espera que el Banco Central tome una acción directa y salga a liquidar dólares. Sergio, y en el sentido, la recomendación para todas las personas que en este momento están viendo el Tele 13 AM, se acercan las vacaciones, viene fin de año, independiente de la contingencia, la gente tiene claro de que sí o sí se va a reunir a fin de año y sí o sí va a tener este periodo de vacaciones y va a querer hacer cosas. Bueno, eso yo creo que hoy día está en discusión porque obviamente la gente hoy día está más preocupada, hoy día hay más incertidumbre respecto al empleo, hay un deterioro económico que es evidente y por lo tanto la gente hoy día se va a restringir y por lo tanto muchas personas que quizás en esta época del año planifican sus vacaciones, quizás ya claramente con este dólar es difícil que piensen en salir de Chile y probablemente se privilegie también el turismo nacional, por ejemplo. Pero sin duda que esto tiene mucho impacto y precisamente el valor del dólar es un buen parámetro para ver cómo se está materializando esta situación en una debilidad económica que es hoy día clara y lo vemos precisamente en este tipo de cambio tan alto. Sergio, ¿cuánto podría profundizarse a su juicio esa debilidad económica? Está rondando el fantasma de una recesión, de un periodo recesivo que podría ser bastante profundo en nuestro país, probablemente octubre, noviembre también vamos a tener cifras muy malas. ¿Cuánto podría prolongarse y profundizarse esto? Yo lo que he venido diciendo en los últimos días es que cada día que avanza la violencia y cada día que se va generando mayor crispación en nuestro país y que eso ha dado cuenta precisamente el tipo de cambio de esta situación, cada día que pasa, cada día que extendemos la debilidad económica hacia futuro. Yo soy muy pesimista para este último trimestre del año y el primer trimestre del próximo año, yo creo que es muy probable que entremos en una recesión, que es precisamente tener dos trimestres negativos de crecimiento y también que la tasa de desempleo pueda superar los dos dígitos. Y por lo tanto, en la medida que esto se mantenga, y que creo que así va a ser por toda la discusión política que vamos a llevar en adelante con la nueva constitución, esto se debiera extender. Y por lo tanto, creo que es muy probable que vamos a tener un deterioro económico muy significativo hacia los próximos meses. Ok, le queremos agradecer a Sergio por todos estos detalles, a la espera también de que nos siga en alza el dólar que ayer cerró en los 219 pesos.